¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a ir con esa justicia que hay en el Reino Unido. Vamos a ver exactamente el Código Penal del Reino Unido, en el cual, pues bueno, es verdad que es un poco ambiguo, pero bueno, básicamente lo que viene a decir es que con respecto a injurias a la corona, bueno, depende un poco de la circunstancia, del caso, no se especifica con exactitud ni tampoco los años ni nada, pero sí que es cierto que evidentemente hay una constitución también en la cual, pues hay unas leyes, unas normas que hay que llevar a cabo independientemente de la realeza y sí que es cierto que existe libertad de goce a la hora de decir lo que se quiera, pero como en todos los casos, pues hay ciertas trabas y hay ciertos límites, ¿no? Bueno, si os parece, comenzamos. Y como decía, que bueno, vamos a ver este Código Penal en el cual, pues bueno, según el Derecho Penal me he descargado estos archivos en el cual, pues habla un poco de todo, ¿no? El sistema jurídico del Reino Unido. En el Reino Unido no existe codificación alguna. Los tribunales ordinarios aplican un ordenamiento jurídico que se deriva del derecho estatutario, el cual incluye leyes emanadas del Parlamento y la legislación subordinada, promulgada en virtud y dependencia de aquella, por ejemplo, instrumento estatutario, tal, 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 y el derecho común no escrito, el cual ha ido principalmente forjándose a base de los numerosos fallos pronunciados por los tribunales. Es decir, que han ido también, este ordenamiento jurídico se ha ido perfeccionando conforme han ido sucediendo cosas y se han ido organizando en torno a ello, ¿no? En base a esto y a lo que he leído un poco por encima, está aquí el Derecho Penal. En el Reino Unido todo individuo tiene derecho al goce de su libertad personal y no puede ser detenido salvo en supuestos de prosecución de justicia criminal o ciertos otros fundamentos previos por la ley. En casos, por ejemplo, de probada insania mental o de recalcitrante incursición en deuda civil cuando el interesado, aún disponiendo de medios para saldar su débito, desacate el mandato de un tribunal combinándole a hacerlo. La detención puede llevarse a cabo en virtud de auto emitido por una autoridad judicial. Bueno, básicamente lo que me he leído todo esto y lo que viene a decir, según leyes incluso, como pone aquí, ley del habeas corpus de 1679. Se siguen regiendo un poco por un derecho penal bastante antiguo. Es cierto que está actualizado según ha ido sucediendo cosas y demás, de que cada uno puede decir lo que quiera con libertad, pero evidentemente siempre hay unos límites. No hay un ordenamiento jurídico en concreto de si quemas la bandera. No, de verdad no he encontrado nada de eso. En el Reino Unido no. En otros sitios sí. En algunos sitios si tú quemas la bandera. Bueno, de hecho, Dani Mateo, por ejemplo, aquí en España es distinto. Aquí Dani Mateo se sonó para ser un sketch de broma, ¿no? En la sexta, con una bandera a España, se sonó los mocos y va a tener que ir a juicio, ¿no? En fin, es que cada país es un mundo. Y bueno, en este caso depende un poco de los jueces dirimir un poco este asunto, ¿no? Y para, bueno, meternos un poco en faena, ya sabéis que por derecho de autor no puedo poner la pantalla completa, pero vamos a escuchar exactamente qué es lo que dijo Concha Calleja y qué repercusiones podría tener con respecto a esto, ¿no? Vaya revuelo se ha armado con la información que diste aquí la semana pasada sobre el estado de salud y la recuperación de Kate Middleton. Sí, sí, bueno, está siendo, fíjate que aquí hablamos, dijimos las cosas yo creo que bastante claras. Mucho. Y al día siguiente, sorpresivamente, que además yo recuerdo haberlo hablado con... No, no, es que al día siguiente, efectivamente, de lo que dijiste, la Casa Real Británica emitió un comunicado. Vamos a recordar lo que dijiste y cómo se han hecho en eco todos los medios. Evidentemente, pues, tanto Concha Calleja está muy contenta porque se han hecho eco muchos medios de comunicación, sobre todo en España, y Emma García, por ende, porque es su programa y la exclusiva la tienen ellos. Ahora que esto sea verdad, desmentido queda, ¿eh? Claro, injuria, calumnia, claro, esto es una injuria, una calumnia, o sea, inventarte, vamos a suponer que es falso, ¿no? Lo están desmintiendo desde Casa Real, no desde ningún comunicado oficial, pero bueno, desde el entorno de la Casa Real se dice que esto no es así. Realmente, realmente, se le puede demandar a Concha Calleja y que eso tenga recorrido en un juicio por haberse inventado. Vamos a imaginar que esto fuera mentira, claro, y en teoría, pues, esto sería una invención. Que sí, que ella tiene su fuente, que se agarra una fuente, que sí, y que casi se cae y se mata con la fuente. De eso ya lo sabemos. Pero, un periodista puede soltar lo que le dé la gana por la boca, y ya no lo digo por Concha Calleja, oye, que a lo mejor lo están desmintiendo por algo y al final ha estado en coma, no lo sé. Quiero dejarlo claro en todos los vídeos, que yo con esto no estoy desmintiendo a Concha Calleja, lo ha hecho el entorno de la Casa Real, ¿vale? Lo digo también, por ejemplo, por Jaime Peñafiel, que también venimos criticando de, es que mi fuente, pero es que mi fuente, es que mi fuente, y sí, es tu fuente, pero lo estás diciendo tú. Tu fuente te lo ha dicho, que no lo digo yo, que lo dice mi fuente. Sí, pero es que lo estás diciendo tú, no lo estás diciendo tu fuente. Entonces, claro, aquí lo que vale es quién lo dice, no de dónde viene. Mi fuente, que nadie la conoce, que no la puedo revelar, pero lo dice mi fuente, ¿no? Y yo me agarro a eso, y con eso, pues me puedo hacer 18 millones de directos y de programas, ¿no? Y de entrevistas. En fin, ¿hasta qué punto esto puede ser demandado? Con pena, civil, ese es el problema, que no hay nada claro, según os he leído aquí, y bueno, si lo leo entero, básicamente vais a entender lo mismo que yo. No hay nada en concreto que especifique que si se dice esto, si se dice lo otro, no. Que depende un poco de los jueces, hay varios tipos de tribunales, creo que eran tres tipos de tribunales y de jueces también, dependiendo de cada cosa, en fin. Es muy laborioso, muy lioso, y seguramente un experto nos lo explicaría bastante mejor, pero bueno, básicamente que esto dependería un poco de los jueces, ¿no? El hecho de que Concha Calleja, si la demandasen, pues pudiera tener problemas civiles e incluso penales. ...en ese momento, debido a esas complicaciones, y la decisión fue inducirla a un coma. Hubo que intubarla, y hubo que inducirle a un coma. Su vida ha corrido mucho peligro. O sea, yo no sé hasta qué punto, este punto, este punto sobre todo, su vida ha corrido mucho peligro. Pero fijaros que si esto es mentira, ha sido una operación abdominal, normal, que ha salido todo bien, es decir, no ha corrido peligro, estaba todo controlado, organizado, programado, y la Casa Real Británica decide demandarla por esta mentira, falacia, pues evidentemente entiendo que podría tener algún problema. Ha corrido mucho peligro, de hecho la preocupación en Casa Real era palpable. A ver, era una preocupación importante, era salvar la vida. Era salvar la vida, o sea, fijaros hasta qué punto, porque esto no es decir, es que estamos hablando de si se casan, si se divorcian, no, 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 esos son contenidos de cotilleo, rumores, que bueno, más o menos, pues, por la libertad de expresión están permitidos, pero aquí estamos hablando de que se está hablando de una corona del estado de salud, y que se ha mentido. O sea, es que, ojito con esto. Digo que en este momento, en la Casa Real, entre bambalinas, hay una discusión tremenda para poder decir qué comunicado se va a dar ahora. Y van a decir la verdad. La verdad de lo que ha pasado, la verdad de por qué la han operado, de qué la han operado, no la vamos a saber, salvo, salvo, que la recuperación no progrese adecuadamente. Pero vamos a ver. Y entonces sí que nos dirán la verdad, porque la vamos a ver. Bueno, no se puede ser más clara, ¿eh? Pues fíjate que lo curioso de esto, has visto en las últimas... Sí, no se puede ser más clara, pero yo digo lo mismo de siempre. Le demiente la Casa Real Británica y ella, yo esperaba un pasito más. Yo esperaba un pasito más en el día de ayer. Hoy domingo, veremos si da un pasito más. Yo necesito algo más. Lo mismo que le digo a Jaime del Burgo, a Jaime Peñafiel. O sea, Jaime Peñafiel cuenta algo, pero yo necesito algo más. Jaime del Burgo habla por X, yo necesito algo más. Necesito que den un paso más y me digan, oye, es que ha pasado esto, esto y lo otro. Yo digo, ostras, pues es verdad. Ha corroborado con pruebas de que esto puede ser verdad. No, ¿ustedes habéis fijado qué he hecho, qué es lo otro? No, no, no. Por ahora todo son habladurías. Para mí, por ahora, después de que lo haya desmentido el entorno de la Casa Real Británica, para mí son habladurías. Palabras que te he dicho, si no progresa bien. Al día siguiente, el comunicado de la Casa Real diciendo que Kate Middleton iba a salir ese mismo día, comienza diciendo que progresa bien. Entonces, es como, a mí me parece todo como muy forzado. Como también es cierto... A ver, es que da la sensación de que nos estaban viendo. Hombre. Bueno, es que yo creo que de alguna manera... Bueno, ha sido una chorrada lo que ha dicho. Dice, si sale bien, la veremos. Si no, ya dirán lo que hay. Hombre, eso es heavy, pero es que eso no hace falta. Esto es como el maestro Joao, ¿no? Cuando quiere acertar algo. Si sale algo mal, lo van a decir. Y si sale algo bien, la veremos. Pero, pero, ¿qué chorrada es esa? Está clarísimo, ¿no? Pues bueno, pues ya la veremos. Es verdad que el hecho de no haberla visto físicamente puede hacer que tenga, yo qué sé, que haya sido al final una operación estética y no la hayan querido decir. Y tenga vendas. Yo qué sé. No tengo ni idea. Al final lo veremos. Lo veremos. Porque vamos a imaginar que se ha retocado la oreja, la nariz, yo qué sé, los pómulos. Lo notaremos, ¿no? Digo yo que lo notaremos. Pero el hecho de estar tres meses sin verla, desde el último acto oficial hasta Semana Santa, en tal caso de que se siga así, ya va a ser más de dos semanas que no la vemos, sí que es verdad que nos da a entender que hay algo más detrás de todo esto, de esa operación abdominal. Eso sí que es verdad que yo lo puedo intuir, pero de ahí a un coma inducido guau, ya eso no me atrevería yo a decirlo, ¿no? Bueno, tampoco me voy a alargar con el vídeo, aparte que lo vimos ayer en directo, por si queréis verlo. Y bueno, básicamente eso. Ella sigue defendiendo su información, sigue defendiendo su fuente. Emma García dice que se fía de Concha Calleja. Allí las dos comodivas, muy altivas, como diciendo, se están haciendo eco de nuestras informaciones, pero realmente lamentable. Lamentable porque yo algo tan delicado y que se reafirme después de haber sido desmentido y que en vez de dar un pasito adelante y diga, mira, voy a daros un poquito más. Aquí tenéis pruebas, aquí tenéis algo más. Y lo único que vuelve a hacer es otra vez lo mismo, no decir nada, no decir nada, no aportar nada, pues no está bien, no está bien. Bueno, mi gente, y que yo no estoy desmintiendo, lo desmiente el entorno de la Casa Real, que yo no desmiento a Concha Calleja, que a lo mejor lleva razón, quiero dejarlo claro en el vídeo, pero que debería haber dado un paso más en el día de ayer, esperemos que en el día de hoy lo dará, estará pendiente toda la tarde de ello. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.